OVNI en Paita, OVNI en Paita exactamente... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 5 y 53. OVNI en Paita. OVNI en Paita. Se registra OVNI en Paita. Aquí estamos en las subidas de Tepe. Estamos en las subidas de Tepe, estamos aquí esperando y se ha detectado un OVNI. Estamos acá con las bellezas. Allá está el OVNI, el OVNI. Este es el OVNI. Ya se va desapareciendo. Mierda, mierda. OVNI en Paita, OVNI en Paita exactamente... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 5 y 53. OVNI en Paita. OVNI en Paita. Se registra OVNI en Paita. Aquí estamos en las subidas de Tepe. Estamos en las subidas de Tepe. Estamos aquí esperando y se ha detectado un OVNI. Estamos acá con las bellezas. Allá está el OVNI, el OVNI. Este es el OVNI. Ya se va desapareciendo. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Gracias por ver el video.